There's no place I'd rather be Oh my goodness, hay un código señores Un código para la vida de Blacos 3 señores Pensa mam Tienes que comprar un perk, ¿no? Osea no puedes así como que nada más y ya está No entendí Ok, Electric Sherry Electric Sherry Yo no voy a juntar ni ningún 5000k Ni que la verga, pinche Gringo, ¿qué crees? Dándome órdenes No necesito poner el código, chavos Ustedes están más copi y pen y ya están tan listos Con eso ya está más que hecho ¿Por qué este Dream Collider? ¿Qué es esta madre? Headshot, I got it Ese cabrón Lleva la verga ¿Por qué viene a darnos órdenes y decir Uy, ahí, ya tengo no sé qué puta madre Ay, verga, lo quiero, eh La pinche cámara está ultra mega puta bugueada No sé qué pinche pedo le pasó Vamos a quitar la cámara, señores Ok, ya tuve que quitar la cámara Lo siento, si quité la cámara, señores Eh, estaba bugueándome esta madre Ok Tuve que cambiar la escena Ok, espero que no les moleste Electric Sherry con canción de Deadshot Ah, sí, de hecho, sonó esa madre I need someone to open two doors I don't care I don't care Bueno, yo le vería la de 4k Sí, sí, que se la mame, wey Ah, chinga tu madre Yo no voy a estar pagando tus pendejadas ¿Quieres? Ábrelas, cabrón No has gastado ni puta madre Un millón de... ¿Qué? Un millón de views Y heaven enseña las bolas A la verga Ya lo dijiste Ya derrugieron, chavos Llegamos a un millón en vivo Y enseño las bolas, wey Ching a su madre A ver, ¿alguien sabe si ya cerraron el glitch de comprar enanas? No, que verga Me hackearon nomás Me quita mi arma, chavos Ya valió, pirga Shit Dice el brother Shit Venga, pues shit, papá Pues shit, papá A la verga Tengo una bien OP, papá Mi Remington mata bien payote Este... No van a dar fuerte y flojo aquí, eh Eh, como que esta Remington no está tan bien porteada Pero bueno ¿Cuántos zombies quedan? 46 Ah, sí, está fácil, está fácil, está fácil ¿Se va a salir? ¿Y las balas? Oh my goodness, oh my... Oh, no, que verga Se va para atrás mi jugadora Sigue buggeándome esta madre Qué asco ¿O tienes un pin de 170? Ah, no, es el otro Un YouTube A ver, delishot Siiii, perra Bien, tomatamos, papá Oye, sí, pero estás bien suplente, entonces Ok, a ver, déjame duro, déjame tú, chavos Háblale al Ruyus pa' eso Qué cosa, Ruyus, pa' qué Hay quien que le hable al Ruyus, chavos Debe una explicación 11B sin color Ay, chingado, Rockoptero te la mamas Quedan 4 zombies Pero son por dos rondas, eh, me dijeron No, suena Puto Ya está Ahorita debe de acabarse el hijack around Vamos a que verga ¿Viste? Ah Ah, papá Ah, la verdad, qué pedo Apareció el flopper así de la nada Donde yo estaba Así como que BOOM a la verga Chavos, a los 190 que estemos Viendo el directo Hoy doy una cuenta con la beta de Black Ustedes para Playstation 4 Oh, my God Oh, my God Se ponen locos, chavos Güey, qué pedo De verdad Aparte de que el gringo es malo, eh Así es, que aparte es malo La neta, es muy malo el brother ¿No puedo salir de aquí? Mierda No, yo no muero como el gringo este, eh Tranquilo Yo sé hacer bolita Venga, venga, a ver ¿Qué arma tienes? Sí, tengo Albi, no Es que es malo, güey Es malo Ese güey crees así de No, que esto, que lo otro, pues Es bien malo jugando, güey ¿De verdad? Oye, sí Por eso, creo que por eso lo kickaban Oye, sí Yo también voy para allá, eh No Creo que por eso comentaba Que lo kickaban en todos los lobbies Creo que ya lo conocen Es bien pinche malo jugando Y por eso lo kickaban A la verga Los zombies como que Van hacia donde ti Pero miran para otro sitio Y dicen en plan Hola Huevo Oh, shit Oh, shit Vengan zombies Vengan zombies Quedan tres zombies Yo tengo uno aquí Una ¿Qué? Creo que... ¿Son sticky bombs? LOL Son sticky bombs, eh Esta madre Ya tengo un... Un... Mierdita de esos ¿Quién se baña? Es más malo que el gire Tenga tu madre, Ramón Qué culero eres, mi chapo Ok, dijo el vato Que había que abrir unas puertas No sé dónde, ¿verdad? Vamos a buscar dónde están sus famosos Oh, maldones ¿Qué pedo con esto? Oye, sí, aquí hay ositos ¿Qué pedo? ¿Qué pasó allá? ¿Qué procede? ¿Qué es esta... ¿Qué es esta rareza? Acá hay un... Compré para que no me hackeen Porque son hackers esos No vamos a matar al último zombie Necesitamos que nos spoilees, machico ¿Y yo que no querías spoile? A mí vale, verga Ya está spoileado Ya spoileó la... La construida de la electricidad, güey Ya pa' qué Ay, no escribe el puto Ay, que se bote a la verga Lo voy a sacar No puedo sacarlo Eh, por aquí hay más... Puertas ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Arriba, abajo, al medio Oh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde está el helicóptero de mierda? ¿Helicóptero de mierda? Ah, ok A ver Ajá Ah, ¿qué pasó? ¿Qué compraste? ¿Por qué? Porque escuché que compraras algo Este, el doble está por aquí Ah, ok Aquí está Ok Cuidado que te viene el último zombie Ok, no Eh, luego dijo este brother Que no sé qué... 500 por esa arma culera A ver, ven Ah, me alcanza para una cajita, ¿verdad? A ver Ah, escapar 100.000 para escapar Estás pendejo Tan loco Cuesta 5.000 para sacar el paga punchy 5.000 para sacar el paga punchy Ok, vean Yo creo que entre tú y yo y el pendejo eso lo hacemos Mala verga Ya le dices pendejo Oh my god Este niño aprende muy rápido señores Me está dando miedo Ah, pero ¿dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Vamos a ver si me sale algo bonito En el medio Ok, una vez A ver si quieres yo me llevo al zombie O lo controlas Tiene acá, pape, pape No pasa nada No pasa nada mi chavo Tiene acá, que eres bien suculento Tiene acá, que eres bien suculento Qué bonito, qué bueno que compré ¿Qué tú tampoco? ¿Y no tienes una cuenca con beta para Wii U? Chinga tu madre Ay, WTF O sea, dispara pero como que Qué cabrón Como que le faltan las balas, ¿no? I said let me in No sé qué, eh Let me in Saca YouTube money para salir del mapa Oye Oye Oye, sí Oye, eso nunca había pensado Aplica la de YouTube money, chavos Oye, ¿tú qué me dijo? ¿Dónde le pongo para meter mi beta para Nintendo 64? Eh, espérenme un momento Shit, se acaba de escapar Güey, tercera vez en el día Aunque no lo crean señores Tercera vez en el día Que se escapa mi hamster Coño Literal Tengo un pinche hamster chapo Hijo de puta Quédate ya mamón Quédate ya Pero no importa que se escapa Oye, cuando el chapo se escapa de la cárcel ya todo el mundo quiere ser igual que él Sí, sí, sí Ay, ¿es en serio? Ay, Dios mío Gringo pendejo Gringo pendejo Ay, Dios mío cabrón De verdad señores Gringos Pendejos Malos jugadores Y este güey Verga Está muy cabrón Y después él la quiere dar en spoiler y todo eso El chapo es que... ¿Quién lo maltrata acá? Y cogió un kaboom Retrasado Retrasado o mental? De verdad Este... ¿Cómo se dice deja uno? Este es este... Keep one Left Ah... Sí, chingas, me de keep one alive Más fácil Eh... Si puedes cubrirme un poquito Ahorita vengo señores Rápidamente Regreso porque tengo que esperar que no escape bien bien Porque el nacer se fue a la puta ¡Vamos! ¡YA! Necesita la munición, rápido! Mientras tanto voy a decir que soy fútbol. No, que gringo más mierdoso. Ya regresé mi chavo, cómprale, cómprale, cómprale. Gringo mierdoso. Cómprale, cómprale, ya por mamón el hijo de puta, cómprale esa mamada. Vamos a ver si es cierto que se ve así bien pollo en Paco Punch, cómprale yo. Yo no le quiero dar el gusto al gringo, pero bueno. IK, donde voy a gastar pa... Uuuuuh! ¡Presa, blabla! Tú no lo tienes? No, no he comprado el High Jacket 8. Pero bueno, ahorita lo voy. Bueno, cómpralo que va. Si viene una partida Troll, GG. Es en serio. Atrás de ti. Este cabrón. Este cabrón. Este cabrón. Y cae. Y cae. Es neta. No, lo voy a dejar Mori ir. Lo voy a dejar Mori ir por negro. Ah, bueno. Solamente porque vivo contigo gringo de mierda. Every time. Every time. Y cae. Solamente porque vivo en Gringolandia. Si no, no lo ayudara. Ay, gané. Ey, yema, vengan. Es que es en serio, chavo. No puedo creerlo. Cuántas veces ya va que se cae. Neta. O sea, neta. Si en buena onda. Cuántas veces ya va que se cae. Alguien, alguien. Oh, que la chingada es en serio. Por noob, escríbeselo. Jajajaja. Eres un chuleo, pobrecito.